Bueno, pues vamos a liberar esta preciosa lovinas y mapanera, negra como la noche y bien, bien bocona. Vamos a liberarla y ahorita les platico con qué la pesqué. La lombrizita flota, haciendo lo que tenga mucho movimiento cuando está debajo del agua con la punta de la caña, para que haga esto y se mantenga así. Entonces ellas llegan, lo toman, se siente como pesadito, como que se cuelgan y entonces tienes que dar el hook set. Deventa en Anglers, tienda de pesca. Vamos a liberarla. ¡Gracias!